A ver, nos ponemos aquí enfrente Ahí no puedes estar ¿Dónde lo vas a hacer? Intenta con buscar Aquí te vale con este trozo Mira, ¿está encendido? Yo lo sé Aquí estás bien o quieres poner tu quieras, ¿vale? No, 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 no No, 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 no Gracias. Gracias. Orlando. Orlando. En velas, vale. Gracias. 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 Gracias.